Nos olvidamos cuando la presentamos, es la titular de Aiza también. No, 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 no. Pero no, pero ¿sabes qué pensaba? Ahí a Tigre no le fue tan mal. Ahí me parece que metiste malo ahí para que a Tigre le fuera un poco mejor o me parece mal. No, 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 sí, uno siempre tiene su corazoncito en el lugar en el que vive y además nosotros, tanto Vieto como Sergio, como la actual administración, bebíamos el agua y las cloacas y siempre uno pone, miren, un poco más, puse más el ojo, más el corazón y un poco más de recursos.